Si el Antiquinto toca a Quinto, ¿se produce una explosión? Yo creo que solo tocando al Antiquinto ya se produce la explosión. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo PER! Pero, Nakamas, antes de empezar con el propio vídeo, quiero deciros que este vídeo está patrocinado, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? ¡Que este mes se come Nakamas! Así que vamos a darle cañita a ello y después ya empezamos con este maravilloso PER! Y es que, Nakamas, este vídeo está patrocinado por World of Warships. Habéis flipado con el inglés, admitidlo. Este videojuego es totalmente gratuito para ordenadores. World of Warships es un juego de guerra naval donde controlas increíbles barcos que existieron durante las guerras mundiales. Son más de 300 barcos altamente detallados y realistas. Este juego dispone de efectos climáticos, personalización de los navíos de guerra que vas a utilizar, mejoras para los mismos barcos y eventos o misiones nuevas constantemente. Además, existen diversas clases de barcos en el juego, como por ejemplo los Destructores, que son los más rápidos y ágiles navíos del juego. Acorazados, barcos más resistentes, aguantan varios ataques enemigos. También tenemos los cruceros, excelentes para realizar maniobras y escapar de torpedos como también de artillería enemiga. Y por último, los portaaviones, porque sí, también podéis controlar aviones para soltar bombas y lanzar torpedos sobre tus enemigos. Si lo que estás buscando es un juego de guerra con explosiones, adrenalina y estrategia, este es vuestro juego, Nakamas. Usa torpedos, ametralladoras antiaéreas, balas de penetración, cortina de humo en alto mar para esconderse del enemigo o hacer un ataque sorpresa. Incluso puedes destruir los motores del barco enemigo y prender al navío enemigo en llamas. Y puedes controlar aviones para realizar ataques aéreos. Es decir, Nakamas, todo lo que se te ocurra en una guerra naval, ¿vale? Puedes hacerlo. Así que, Nakamas, ¿a qué estáis esperando para descargar este juego? En la descripción, lo primerísimo de todo, tenéis el link de descarta. Y además, Nakamas, si utilizáis el código BOOM para descargarlo, os darán recompensas extras, ricolinas, ricolinas, como, ojito, procedemos a ello, 200 doblones, 2.500.000 créditos, que son una locura, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes, el navío San Luis y el navío premium Emden. ¡Ojito! Así que, Nakamas, os recomiendo que vayáis ahí a la descripción, descarguéis el juego y le echéis un ojo y le deis una buena oportunidad porque puede gustaros bastante. Perfecto, Nakamas. Ualguis, una vez iniciado todo esto, ya podemos empezar con este tan ansiado PIR. Lo primero de todo, me gustaría mucho que os suscribierais, si todavía no lo estáis, para seguir viendo más PIR, os estoy devolviendo todos los PIR que en el anterior PIR no os di, os quejaréis. Y en este caso, estrena este PIR, Rebant, con la siguiente pregunta. PIR, quinto, ¿crees que Chopper tendrá algún día una recompensa de más de 100 berries? Hombre, una recompensa de más de 100 berries, segurísimo. O sea, bueno, para empezar, porque ahora mismo vale 100 ahora. Ah, sí, ahora vale 100, creía que valía 500. Sí, a ver, o sea, ante esa pregunta la respuesta obvia es que sí, lógicamente va a superar los 100. La pregunta que de verdad deberíamos plantearnos es si va a tener una recompensa ya seria en algún momento o va a ser el meme de la tripulación con el tema de la recompensa de Chopper. O sea, al final, dentro de la tripulación, si os dais cuenta, hay ciertos memes con el tema de las recompensas. La primera de todas es, bueno, no es un meme, sino es más bien algo, si más, pues, curioso de lo de Luffy, que la recompensa de Luffy siempre sale como haciendo así, como si fuera un 5, que en realidad es un saludo, pero bueno, pero hace como un 5, ¿no?, con la mano abierta. Luego está la recompensa de Sanji, que es que en ningún momento aparece de manera decente y ya sabemos que, bueno, desde el principio ha tenido ciertas movidas. Primero, que le dibujaban y se aparecía Duval, luego que era solamente Only Death, o sea, Only Alive, perdón, cositas. Y con la recompensa de Chopper pasa, pues, que su recompensa es una mierda y va aumentando de muy poco en muy poco. Luego también está Usopp, que todavía no ha tenido una recompensa como tal. O sea, él ha tenido recompensa de Sogekin y de God Usopp, pero nunca ha sido Usopp. Entonces, pues, son cositas, memes, dentro de la tripulación, que yo en lo personal creo que, a no ser en la última recompensa de todas, donde ya igual todo se pone de verdad, Sanji tiene una foto de verdad, Usopp aparece con su nombre real, Chopper tiene una recompensa decente, a no ser que en la última de todas Oda arregle todo eso, yo creo que va a seguir con los memes hasta el final, final, final de la serie y Chopper no va a tener más allá de una recompensa de mil berries. Peer, Foxy fue otro de los esposos de Big Mom Brulé, tiene la nariz de Foxy, es igual de débil, jaja, salud seis. Edith Mondor también tiene esa nariz y físicamente se parece aún más a Foxy. ¿Por qué esa pregunta tiene 337 likes? Es que ¿por qué? Lucas C.C. dice la siguiente pregunta. Peer, ¿crees que Im y el Gorosei tengan la eterna juventud de la OPE Open Omi? Yo creo que sí, la duda es si también el Gorosei la tiene, ¿vale? Una cosa está clara, os lo digo en muchas ocasiones, y es que realmente el poder más increíble de la OPE Open Omi se supone que es esta, ¿no? La de dar la eterna juventud a cambio de la vida del usuario de esta fruta. ¿Qué pasa? Este poder no creo que se nos presentase para dar a entender que Luffy vaya a recibirlo, que Trafalgarlo puede usarlo, sino más bien se nos ha dado a entender que este poder existe porque hay alguien que ya lo ha consumido en su momento, ¿vale? para que de repente veamos a Im y que resulta que Im, ¡hala! viene desde el siglo vacío. Entonces, claro, hay que darle una explicación a eso, y esa explicación está en el poder de la OPE Open Omi. Para eso nos introdujo Doflamingo este poder, no para darnos a entender que Lo lo va a usar con alguno de los que conocemos ahora, sino porque ya se ha usado. Mi mayor duda en este tema está en si el Gorosei también. Yo sí que creo que el Gorosei venga desde el siglo vacío, pero puede haber diferentes maneras de interpretarlo. Uno es que efectivamente, con los poderes de la OPE Open Omi, hayan tenido la juventud eterna y ya está. Y otra es que sea Jewelry Bonnie, que por eso ahora mismo el gobierno mundial quiere darle caza, porque ella tiene el poder de rejuvenecer a la gente, y sería otra manera de ir rejuveneciendo, ¿no? Pues de hacer que no envejezca la gente, y por eso mismo ahora el Gorosei está bastante mayor, ¿no? Y tenemos por un lado a Jewelry Bonnie que le están dando caza, igual es que quieren rejuvenecerle, porque lleva mucho tiempo escapada. De hecho, cuidadito, esto no lo enlacemos a las palabras de Doflamingo, que dijo que ese poder que hay en Marelloa poco a poco se va pudriendo más. Ojo, que no se refiera literalmente al Gorosei, a que se están haciendo mayores y no consiguen cazar a Jewelry Bonnie. John Squibb pregunta, Per, ¿quién crees que al finalizar Wano, Carrot o Yamato se harán muy guaras, o por el contrario, ninguna? Yo en lo personal creo que Carrot va a ser la Nakama. Bueno, siempre, o sea, desde que conocimos a Yamato, desde muy poco de conocerle, me gustó bastante este personaje. Y yo en lo personal, de verdad digo, o sea, aunque le vea mucho más sentido que Carrot entre a la tripulación, pues porque tiene roles, tiene pasados, tiene cosas que encajan bastante más con lo que es el concepto de Nakama dentro de la tripulación de Luffy. Es decir, cumple unos requisitos, pues que Yamato igual todavía no cumple. Sin embargo, a mí me gusta como personaje más Yamato, pues no sé por qué, no sé si porque soy un básico, porque me ha encantado desde el minuto uno el comportamiento, la actitud que ha tenido, esa pasión por Kosuki y Oden. No lo sé, pero me ha entrado mucho mejor de lo que me ha entrado Carrot, en realidad que tampoco tengo ningún problema con Carrot. O sea, a mí me gusta, solamente que me gusta más Yamato. Entonces yo en lo personal, mi apuesta es que Carrot se va a unir a la tripulación. Es más, saldrá de Wano ya como un Nakama posiblemente, y sin embargo Yamato no es que no solo vaya a salir de Wano, sino que Yamato va a desempeñar, mejor dicho, el papel de Ace en Marineford, pues va a ser Yamato en Wano. Seguramente se sacrifique, ya sea por Momonosuke, por Luffy no lo creo. Luffy ya ha sufrido bastante, ya ha entrenado bastante para que nadie se sacrifique por él. No creo, esa es la razón del time skip, de hecho, no creo que ahora quiera de repente que alguien más se sacrifique, incluso aún habiendo entrenado tanto. Entonces lo que más posible veo es que Yamato, como Kosuki Oden de ahora, entre comillas, se sacrifique por Momonosuke y realmente haga como hizo Ace con Luffy. Vemos que Yamato y Ace tienen mucha relación también. Sería brutal que incluso en su muerte estuvieran relacionados. Imaginaos una muerte súper parecida, que ya sea Big Mom, ya sea quien sea, que vaya a ir a ejecutar a Momonosuke y se ponga Yamato de por medio como lo hizo Ace con Luffy. Sería... Pregunta, ¿aparecerá el COVID en el mundo de One Piece? A ver, realmente está pendiente de saberse, ¿vale? No ha nacido un virus como tal, pero sí que tenemos cierto personaje que se llama Kobe y bueno, como en algún momento nos den la sorpresa que al igual que Garp, su paralelo del pasado es un D, como Kobe de repente se nos revele que es un D, es Kobe D, también junto dicho COVID. Así que cuidadito con eso, nada más. Faramir pregunta, ¿Pir? ¿Crees que Crocodile pueda ser la madre de Luffy? Esta teoría, o sea, esta pregunta teoría la he elegido porque muchísima gente me ha venido por privado, no últimamente, sino es un poco como una teoría pues que por lo visto le viene a mucha gente a la cabeza y bueno, pues me lo van comentando durante el largo de estos dos últimos años bastantes veces y bueno, pues ya aprovecho para dar mi opinión y es que yo creo que ni de coña. Me parece perfecto que podáis teorizar pensando, pues claro, Crocodile, hay una teoría súper fuerte, posiblemente la más o de las más fuertes y conocidas de One Piece, que es que Crocodile en un pasado fue mujer y ya fuera cambiado por las hormonas de Iván Cobo, por lo que sea, acabó siendo hombre, pero que al principio era mujer. Eso vale, esa teoría me parece muy fuerte, es muy probable que sea así, pero de ahí a decir que es la madre de Luffy, cojones. Para empezar, porque se nos habría dado un mínimo de pista de algo en algún momento, algo mínimo aunque sea, se nos habría dado un, yo que sé, Monkey D. Dragon mencionando a Crocodile en algún momento o Crocodile mostrando odio hacia Monkey D. Dragon o yo que sé, Garp que menciona a Crocodile para algo o por lo menos en Arabasta que Crocodile haga una mínima mueca de algo cuando casi mata a Luffy dos veces. O sea, quiero decir, si vas a matar a tu hijo, alguna pista darás de que es tu hijo, ¿no? No sé, medio no sonreír o una palabra en plan de ojalá te parecieras más a tu padre o yo que sé, alguna mierda rara y sin embargo no hay absolutamente nada. Ergo para mí que Crocodile fuera mujer en un pasado me parece algo súper probable, que fuera la madre de Luffy, un menos 5%. Díaz te hace una pregunta que yo creo que todo el mundo queremos hablar y teorizar sobre esto debido a las recientes declaraciones de Oda y es la siguiente pregunta. ¿Pir cuál crees que es el próximo movimiento de Shang? Saludos desde Jaén. Saludos desde el País Vasco, Nakama. Hace poco Oda en un SBS dijo que... No, en un SBS no, en la Shonen Festa, no, en la Jump Festa o bueno, en algún momento lo dijo, ¿vale? Quinto Emperador, tu youtuber de confianza y calidad. Oda dijo que cierto pelirrojo que iba a empezar a ponerse en movimiento y tal y cual, ¿vale? Entonces esto, bueno, pues hubo un par de los que intentan ir de listos en plan mega rebuscando ahí todo, ¿sabes? En plan de no, no, es que Soda y con Oda nunca se sabe. Y entonces dijeron, no, es que igual no se refiere a Sanks, igual se está refiriendo a Keith, que va a traicionar a la alianza que acaban de formar. A ver, no vayas de listillo, es Sanks, es Sanks, vale que haya más gente con el pelo rojo, ¿vale? Pero no va a ser barbacafé tampoco, pues no, pues es Sanks, porque se dice un pelirrojo. Y a Sanks se le conoce como el pelirrojo y todo el mundo estamos esperando a ver, ¿qué va a pasar con Sanks? Pues coño, pues no va a ser Kurohige que ha pasado por tintorerías papug para tiñirse el pelo de rojo. Y ahora, oh, sorpresa, que no te lo esperabas, soy yo Kurohige, jaja, pues no, pues es Sanks, coño, ya está, es Sanks. Su movimiento, perdón. Creo que muchos nos podemos esperar su movimiento, quiero decir, igual de repente Oda nos sorprende y su movimiento es que aparece en pleno guano para ayudar a Luffy y poner fin a la guerra, no sé qué, no lo creo. Pero yo creo que su movimiento va a estar relacionado con cuando le vimos aparecer en Mariyoa, que dijo, tengo que hablar sobre cierto pirata. Quiero decir, si Sanks va a Mariyoa a hablar sobre cierto pirata, es porque muy posiblemente su movimiento esté relacionado con ese pirata. Alternativas, las dos más probables, o el propio Luffy o Kurohige. Si fuera a decir algo de Luffy, su movimiento no tendría nada de especial, quiero decir, no va a enfrentarse a Luffy de momento, por lo menos, no tiene pinta. Pa'ke va a avisar de que se va a reunir con Luffy al Gorosei. Obviamente, no va por ahí los tiros. Lo más probable es que sea la segunda opción, sea Kurohige y vaya a avisar al Gorosei de que preparen la balanza del mundo, porque una vez más se va a desestabilizar. Kurohige es el Yonko más malvado de todos, el que en corto plazo más problemas está dando y el que a medio o largo plazo más problemas de todos va a dar. Y entonces Sanks, como buena balanza del mundo real que es, o sea, me refiero a que es la, o sea, no de este mundo, sino que es la balanza más poderosa que existe en el mundo de One Piece actualmente. Va a ir a cortar eso de lleno, porque ahora quien más se está desequilibrando el mundo, por un lado es Luffy y por otro Kurohige. Con Luffy no tiene nada negativo, con Kurohige sí. Así que seguramente avisa al Gorosei de que preparen todo, porque se va a liar en esa batalla y a saber qué repercusiones va a haber. Y entonces este seguramente sea el movimiento que Oda anunció de cierto pelirrojo. Es decir, Nakamas, que Sanks tiene los días contados. Y para terminar este Pir-Rolic dice, ¿Cómo crees que Roger y Shirohige se hicieron tan amigos, aunque siguen siendo rivales? Me lo pregunto por todo el tema de que Roger acabó con los Piratas Rocks, a la cual él pertenecía. Bueno, estamos viendo que en One Piece hay dos cosas muy diferentes, que de primeras pueden parecer iguales, pero si les das una oportunidad a verlo un poquito más en profundidad, te das cuenta de que es muy diferente. Y son enemigos y rivales. Por ejemplo, un enemigo es Luffy contra Doflamingo, Luffy contra Luchi, Roger contra Shebek, pues esos eran enemigos. Luego están los rivales, que también, obviamente, pues pelean por algo, ya sea un puesto en común o no. No, Shirohige y Roger no peleaban por lo mismo. Shirohige no quería ser el rey de los Piratas. Sin embargo, sí que tenían un pique de fuerza, de tripulaciones, de renombre, de lo que sea, al igual que lo ha podido tener en Whole Cake Luffy con Katakuri, los cuales ellos también han sido enemigos, porque peleaban por, por al final, por cada uno el beneficio de su tripulación. Sin embargo, se vio al final que iba más allá de como, por ejemplo, fue Luffy con Doflamingo. Luffy, tras ganar a Doflamingo, le dejó ahí tirado y ya está. O sea, quiere decir, no tiene honor con Doflamingo, no tiene nada que hablar ni nada por el estilo. Sin embargo, con Katakuri, vimos que fue muy diferente. Fue una pelea donde los dos disfrutaron, los dos mejoraron, los dos incluso hablaban en plena pelea y al terminar, Luffy se quitó el cubre sombrero este negro que tenía y le tapó la boca en símbolo de respeto, porque sabía que tenía un complejo con la boca y cogió y se lo puso. Entonces vemos que hay muchas diferencias y seguramente Luffy vaya teniendo más rivales como ha tenido con Katakuri. Uno, seguramente, aunque todavía no se hayan enfrentado, es Kobi. Kobi va a ser como el garb de cuando Roger estaba en vez de Luffy. O sea, va a ser absolutamente lo mismo. Entonces, Roger y Shirohige, a pesar de que Shirohige tenía su puesto en la tripulación de los Rocks, en realidad, seguramente, no compartiría los ideales de su capitán y no sabemos si llegó a traicionarle dentro de los piratas Rocks o no, pero algo está claro, es que Shirohige no es igual que Shebek, al igual que no es igual que Kurohige. Y eso al final se sabe dentro de la batalla o cuando sea. O sea, Roger y Shirohige seguramente tuvieron más encontronazos. Es más, igual en el propio combate contra Shebek, igual ahí sí que eran enemigos, sin más. Pero claro, desde que se cayó Shebek hasta que Roger se hizo rey de los piratas, hubo un tiempo. Hubo un tiempo donde Kaido se hizo su tripulación, Big Mom otra, Shirohige otra. Y fue ahí, puede ser ahí, que fuera cuando tuvieron un encontronazo y un contacto más real y más ajeno a temas como el que pasó en God Valley de Shebek contra Roger y demás. Entonces yo en lo personal creo que no por haber estado en la tripulación de Shebek tendrían que tener una enemistad tan absoluta como puede haber entre Luchi y Luffy, por ejemplo. Y bueno, una que más suelis, hasta aquí llegaría este pir. Espero que os haya gustado. Sorpresa, ahora este vídeo se ha subido a las 9 de la noche, o eso es lo que voy a intentar, hora española, en una hora, es decir, a las 10 de la noche, estaré en directo viendo los últimos dos capítulos del anime. Uno, recompensas de Rox di Shebek, de Shirohige, no sé qué, no sé cuál, cuando se revelan las recompensas en el anime. Y este nuevo último que salió ayer domingo, que pues obviamente no lo he visto y no me acuerdo qué pasa exactamente. Pero bueno, creo que es el inicio o la introducción al flashback de Oden. Así que cuidadito, Nakamas. Ahí os espero. El YouTube morado y todo lo demás ahí debajo en la descripción. Y nada más. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!